hola que tal mis chatitos bienvenido al canal el youtubero nicaragüense les saluda leandro con el youtubero nicaragüense repitiendo otra vez aquí estamos haciéndole otro videito más aquí en otro área muy diferente este el área de la west airport para que tenga una idea aquí este el área es como por el rumbo del 288 sur rumbo a pearland pero estamos en una zona diferente que el chatito está acostumbrado a enfocarles o pueden ver aquí vamos sobre la west airport vamos a correr en esta calle 6 millas voy a una escuela de dejar un bastante cajerío al rato ya nos ponemos más ocupado con las escuelas porque ya van a entrar otra vez los alumnos ya se les está acabando la vacación de verano a los niños a los estudiantes aquí vamos sobre la west airport a los estudiantes nomás le queda tres semanas más de vacaciones creo y de regreso a la escuela mano galán si verdad tres semanas bien bonito cuánto quisiera yo tener tres semanas de vacaciones cita mano guau bien rico bueno pero aquí estamos haciéndole ganas a mis chatitos aquí estamos vamos sobre la siempre en la west airport voy a utilizar el aparatito que rocío me ha comprado para no estar enfocando la cámara con la mano como pueden ver aquí pueden ver la mayoría derecha izquierda y el centro de la carretera este lo voy a hacer por aquí en esta área casi no hay no está muy poblado como les digo está bien abajo como entre medio del 8 y el 6 10 afuera del 6 10 que son los loop que son yo ya les he hablado a ustedes mira los vídeos que tengo hablando de los freeways de Houston para que tengan un entendimiento como están estos freeways bueno aquí nos vamos acercando ya me imagino que es el freeway que está ahí es el freeway 288 si exactamente es el 288 aquí vamos vamos a pasar abajo del freeway y vamos a seguir derecho vamos todavía nos queda tres millas para llegar a doblar a la martel martin luther king boulevard pues si amigos no hay mucho que ver aquí nomás es una zona más rural pero ya vamos llegando parece a la pescindar la residencia que hay aquí las casas son una zona ya más viejita para que sepa no va a ver like wow y no casas así es una zona más viejita ya abajo de aquí el 6 10 el área entre el 8 y un poco al este sureste se llama sería sureste aquí de Houston pueden ver a mi izquierda también las casas son iguales estas casitas para que tenga una idea ya son casas ya más viejita miren hay un hotelito por aquí Palms Inn dice no se lo recomiendo el chatito no recomienda estos lugarcitos por aquí después no vengan aquí a hospedarse al Palms Inn porque después no vaya a ser es decir chatito no nos dijiste bueno este área es bien diferente mis chatitos aquí estamos ya en la Scott allá se mira que hay una persona que trabaja para el departamento de la ciudad para la ciudad departamento de agua están chequeando un liquido como pueden ver está corriendo agua y cayéndose el agua está chorriendo agua y amigos yo ya he venido por aquí antes a esta calle está aquí donde está esta Valero me acuerdo creo que si doblo aquí a la derecha en esta calle me lleva a otra escuela que he venido a hacer entrega creo creo que hasta le he hecho un vídeo a ustedes de esa escuela pero hoy no vamos ahí vamos a ir aquí recto si me acuerdo bien que andaba casi sin gas y me tuve que parar en esa gasolinera y hay zonas amigos les digo la verdad hay áreas que uno no todas las gasolineras para mí son peligrosas pero hay unas áreas que la verdad que no te quiere estar parando a echar gas todas las gasolineras son peligrosas no sé si estaré paranoico ok pero para mí yo he visto en las gasolineras siempre se miran las noticias usted que ve noticias vive aquí en los estados unidos va a ver que siempre en la gasolinera están asaltando a alguien están matando a alguien están disparando algo pasa y a mí me ha pasado unas me he topado con personas bien malas en la gasolinera una vez hay una persona que en verdad me dio miedo un moreno estaba echando gas en un área allá donde chatito no recomiendo te hice un vídeo en el área de la Vesno y el 8 me toco echar gas por ahí en un moreno delincuente me imagino que era yo estaba tranquilo echando mi gas y él estaba a la par creo y me quedaba viendo entonces yo cuando lo volteé a ver me dijo ¿qué F estás viéndome? y yo la miraba así como con unos ojos de matar entonces mejor yo mejor no dije nada me sigue echando mi gas volteé a ver a otro lado me metí en mi carro y vámonos me fui ese tipo de gente amigos no haga pleito ok no trate de meterse en problemas si usted no está en ventaja mejor no se mete en problemas porque puede salir perdiendo mejor seguir su camino y ya nunca más lo va a volver a ver él se va a topar con otra persona igual a él que quieren estar en la cárcel o en el cementerio y ahí es donde ya va a encontrar su su match como dicen nosotros no tenemos tiempo para eso chatitos tenemos familia tenemos trabajo tenemos adiós y todo tenemos una vida que se ve como pueden escuchar aquí ya vamos vamos aquí vamos a hablar aquí hablamos ya en la Marte en Luther King eso vamos a ver vamos a buscar esta escuela aquí que tengo como 100 cajas creo para esta escuela así es como 100 cajas chatitos tengo que entregar me va a zumbar ahorita amigo está caliente la temperatura está a 90 grados ahorita chatito ya sude cargando está bien está bien cargada ya saque 20 cajas de copy paper que son de papel son mil libras ahora vamos a sacar estas creo que son como 100 cajas que tengo aquí yo estaba contándolo cuando estaba metiéndola pero perdí la cuenta bueno mi chatito me voy a despir de este vídeo espero que le haya gustado no se olvide suscribirse al canal dale like saludos a los nuevos suscriptores no se olvide suscribirse al canal no cuesta nada es completamente gratis con esta imagen de esta casita única aquí nos vamos a despedir ya la bye